Tono de la calle baby Benita Chamaico Arte Musical Incorporate Los Genios She say she like cuando yo le toco el booty Mami, I like si te lo hago por detrás She say she like que se lo haga tipo movie Mami, you know, sé que a ti te va a gustar Yo sé que te gusta que a ti te den fuerte Sabes lo que quiero que es a ti tenerte En varias posiciones chula como darte Y ese tremendo booty a lo freaky comerte Y a mí que me encanta en la forma en que lo hace Si estás de rodillas más me satisface Disfruto tenerla cuando está empinada Con el culo pa' arriba y la cara en la almohada Ella no se quita, tampoco se deja Me dice estás pa' mí, no pa' otra pendeja Anda con coraje si en la cama lo refleja Porque solo escojo a ella, en el sexo es mi pareja Y toma, te voy a dar toda la noche Así es Oye, y agárrate lo que quieres She say she like cuando yo le toco el booty Mami, I like si te lo hago por detrás She say she like que se lo haga tipo movie Mami, yo no sé que a ti te va a gustar Te mire bailar y me gusta como lo mueves Te voy a robar para ver si tú te atreves Y si yo te agarro dime tú que vas a hacer Nada de amor girl, nada de amor man Ella me vio como conduzco por la rock city Con dos cadenas, unas botas y me pongo un beanie Tumbando haters como lo hacía Rocky Fenix a chamaco, tono de la calle, baby Acércate, ven, fuma más de mi vlog Me encanta que nunca me digas que no Yo sé que te gustan los tipos como yo Bring your ass girl al ritmo de este song Así, sexy Tú estás pa' mí, mami, ten tu moli Así, sexy Tú estás pa' mí, mami, ten tu moli Así, sexy Tú estás pa' mí, mami, ten tu moli Así, sexy Tú estás pa' mí, mami, ten tu moli She say she like cuando yo le toco el booty Mami, I like si te lo hago por detrás She say she like que se lo haga tipo movie Mami, you know, sé que a ti te va a gustar Oye, oye, oye tono Dímelo papi Ahora sí vamos a hacer que la competencia se quite de aquí Sí, y que las nenas se mojen Arte Musical Incorporate Tono de la calle, baby Fenix da chamaco Arte Musical Incorporate Y el productor de productores Los genios Los genios Bitch So what up, girl Yo sé que te gusta como te lo hago Damn, girl You know what it is Yes Woo Woo